La Suprema Corte de Justicia aceptó la extradición de José Peirano Basso a Paraguay tras rechazar un recurso de casación que había presentado su defensa para que el exbanquero fuera extraditado a Argentina. En ambos países, Peirano Basso era requerido por diversos delitos. En Paraguay es investigado por delitos de lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis a raíz de la desaparición de depósitos de clientes del Banco Alemán, mientras que en Argentina los cargos son la coautoría de delitos de defraudación por administración fraudulenta vinculado al grupo Velox. Tras la orden de detención librada el pasado viernes en la noche, el exbanquero fue detenido el sábado en la mañana en su casa, según informó Canal 4. Peirano Basso fue derivado a la unidad de ingreso diagnóstico y derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en la unidad número 1 de Punta de Rieles, hasta que se coordine la extradición a Paraguay en un plazo máximo de 30 días. Peirano estuvo preso en la ex cárcel central entre 2002 y 2007 y fue condenado en 2013 por insolvencia societaria fraudulenta en el caso de la quiebra del Banco de Montevideo, por lo que no regresó al centro penitenciario.